El Congreso de El Salvador aprobó una controvertida ley que permite los llamados juicios masivos bajo el régimen de excepción. Se detuvieron aproximadamente a 72.000 presuntos pandilleros sin orden judicial y ahora enfrentan audiencias con hasta 900 personas para determinar su destino, la libertad o la continuidad en la cárcel, eso sí, sin ningún tipo de investigación previa. La Nación entrevistó a Lucrecia Landaverde, una abogada penalista con amplia experiencia en El Salvador, quien explicó cómo funcionan estos juicios masivos y las graves preocupaciones que plantean para los derechos de las personas involucradas. Durante los juicios, los abogados enfrentan obstáculos al no poder comunicarse con sus defendidos y sin espacio para argumentar a favor de su cliente. Además, la Reserva Judicial impide proveer información. Esto y más genera un ambiente de impotencia y frustración para los abogados. Por un lado, los abogados que estamos con una formación, digamos, bastante destacada, con alguna trayectoria nos vemos impotentes, frustradísimos cuando vemos que toman unas decisiones desprovistas de toda formación técnica, jurídica y pareciera que desconocen absolutamente el debido proceso. Pero aunado a eso nos amenazan con suspendernos o también con perseguirnos jurídicamente, imputarnos delitos porque supuestamente colaboramos con las pandillas cuando defendemos a estas personas que son acusadas, aun cuando son inocentes. Esta polémica ley también fue criticada por ocultar información sobre las cifras reales de los detenidos que podrían ser inocentes. A esto se le suman informes que registran 172 muertes bajo custodia en los centros penales y 182 casos de agresiones. La situación de los juicios masivos en El Salvador generó además preocupación y rechazo a nivel internacional, poniendo en el centro del debate la preservación de los derechos humanos en el país centroamericano.